hola gente de la red tenemos aquí un teléfono samsung en este vídeo lo vamos a hacer más rápido lo vamos a optimizar acelerar para que tu teléfono fluya más rápido fluya mejor sobre todas las aplicaciones y videojuegos que tu teléfono no se te congele no se te trabe no tenga ese ese lag ese bug que muchos teléfonos por ahí se todos se traban al momento de jugar algún videojuego en este vídeo gente pero vamos a optimizar vamos a mejorar el rendimiento te va a funcionar muchos teléfonos samsung ponte listo entramos aquí el engrane hasta la parte final gente nos vamos en sistema o acerca del teléfono depende como te aparezca vamos a entrar acerca del teléfono y vamos a ubicar una opción que se va en teléfonos modernos se llama información de software ahí vas a entrar la idea es localizar esta o esta función que se llama número de compilación sobre esas letras tocamos en repetidas veces gente hasta activar el modo desarrollador si al momento está tocando aquí te pide una contraseña le vas a poner la de tu bloqueo de tu pantalla hecho esto nos regresamos y vamos a ubicar esa opción que se llama opciones del programador o desarrollador entramos aquí gente asegúrate de que está habilitada y no le muevas a más cosas que no se deben ubicamos la primera tamaños de buffer de logger aquí gente vamos a darle en esa opción y en este listado seleccionamos la máxima potencia que nos marque en este listado en este caso 1 m pero hay teléfonos que 8 y hasta 16 m estaría más mejor nos desplazamos vamos a ubicar 13 animaciones animación en animaciones de escalas aquí están entramos a cada una de ellas le damos en animación desactivada hay que dos gente sale ya que donde está activadas nos desplazamos y donde dice desactivar superposiciones de h w activamos esta opción hecho esto nos vamos a regresar completamente hacia atrás todo y vamos a esperar unos segunditos para que el teléfono agarre la configuración y mientras sucede esto sucede yo te invito a suscribirte al canal listo gente después de unos segunditos de espera ahora sí comienza a darle uso a tu teléfono ponte a jugar videojuegos ponte a echar tito ponte a hacer lo que tú quieras hacer y vas a sentir vas a notar que tu teléfono es más fluido más rápido y que ya no se te traba tu teléfono ha quedado súper veloz súper aumentado de velocidad gente y así lo puedes usar y así lo puedes utilizar tu teléfono toda la eternidad este cambio que hicimos no no afecta en nada no desgasta la batería todo lo contrario la optimiza tus juegos serán más fluidos gente sale de cierta forma te quiero decir si en tu modelo que hiciste este cambio que acabamos de hacer no mejoró la velocidad como tú esperabas en tu teléfono házmelo saber en los comentarios y con gusto te comparto otro método tengo otro método gente pero ahí sí tenemos que instalar aplicaciones también es bueno si ocupas el otro método pídeme en los comentarios y con gusto te los comparto bueno gente pues eso prácticamente sería todo si te fue de utilidad video tutorial no olvides suscribirte al canal antes de terminar el video ahora te quiero explicar cómo cómo volverlo cómo regresarlo a la velocidad normal por si en un futuro lo quieres hacer por x o por y entramos aquí al engrane sistema opciones del programador para revertir los cambios en tu teléfono que hicimos sin borrar tu información solamente apaga este interruptor que dice activado apágalo para revertir cambios yo te recomiendo así dejarlo es una buena forma de acelerar nuestros teléfonos samsung galaxy bueno gente nos vemos ánimo no olvides apoyar al canal